¿Quieres hacer las presentaciones más llamativas de tu clase? Usa Geniali. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu buscador favorito, poner Geniali.li. Ahí asegúrate de crear una cuenta totalmente gratis. Registras tus datos o vincula alguna cuenta de correo electrónico. Después, selecciona cualquiera de estas plantillas. Yo, por ejemplo, elijo hacer una presentación. Veo todas las opciones y lleno los espacios. O si por el contrario prefieres hacer una infografía, también está la plantilla. Puedes ir llenando los espacios. Pero si lo que tú estás buscando es hacer algún folleto, también hay plantillas disponibles y es muy sencillo reemplazar los espacios que esta nos da.